Para los pros, para los que quieren un poco más, tenemos la versión Pro, el Xiaomi 12 Pro. Este celular pues tiene algunas características que mejoran un poco pues a su hermano, el Gray y el Purple. Vamos a empezar entonces con el siguiente tema que es la cámara, es una cámara Pro. ¿Qué tenemos para que sea una cámara Pro? Este Xiaomi 12 viene con tres cámaras, al igual que su hermano menor. Bueno, sin embargo, las tres cámaras son de 50 megapíxeles. La principal, que decimos, ah bueno, es muy parecida porque también tiene 50 megapíxeles, tiene una gran ventaja. Tiene un sensor fotográfico más grande, ya se los explico, en un par de styles. Las otras cámaras, la de la mitad, es un telefoto. El telefoto es esa que permite que nos acerquemos sin necesidad pues de incomodarnos, sino que simplemente tomemos las mejores fotografías acercándonos. Y la última, es un lente ultra gran angular para abarcar mucho más espacio. Para eso les voy a hablar del tema del tamaño del sensor que les mencionaba hace unos cuantos slides. Normalmente, los competidores tienen sensores pues de este tamaño, o sea, un poco más pequeños. Bueno, si comparamos con este, más grandes. El de nosotros tiene un tamaño, esto suena muy raro cuando lo nombramos en fraccionarios, pero es 1 sobre 1.28 pulgadas. A medida que el sensor es más grande, que ahorita pues cuando hablemos con un invitado que tenemos por acá también, que es fotógrafo profesional, pues también nos va a contar las experiencias que tuvo ahí con este super sensor. La contraluz es cuando hay más luz en la parte de atrás y el sujeto, nosotros puede ser, nos ponemos como más oscuros. ¿Les ha pasado? Tomamos la fotografía y se ve todo oscuro, no se ve nada bien. Justamente pensado, con la inteligencia artificial del procesador que hablaba Carlos, pues vamos a lograr fotografías como los que saben. Bueno, pero sin saber, suena raro, pero es así. La facilidad que Xiaomi siempre busca para todos sus usuarios es la más alta. Sin importar si las personas están en movimiento o las mascotas. Y pues todo el tema del mejor procesador de Snapdragon hasta el día de hoy. Snapdragon, generación 8, generación 1. Vamos a mirar entonces, ahora sí, ya pasamos de la cámara, vamos a pasar a la pantalla. La pantalla también es Pro. Hay ciertas diferencias entre el Xiaomi 12 y el Xiaomi 12 Pro. ¿Cuáles son las diferencias? Primero, esta pantalla es de resolución WQHD. Esto significa que vamos a tener 180% mejor en cuanto a la resolución, a la calidad, se van a ver mejor los contenidos. Por ejemplo, hay plataformas que, no sé, se me va a la cabeza Netflix, que dice contenido en 4K. Ahora, acá, con esta pantalla, los vamos a visualizar muchísimo mejor. Garantizando así una perfecta visualización. En este tema, como les decía, pues, 180% mejor para disfrutar de los contenidos. Les mencionaba que el Xiaomi 12, pues tenía un tema de alto brillo, ¿no? 1100 nits. Este tiene 1500, garantizando así aún mejor todo el tema de poder visualizar mejor cuando hay mucho sol, no hacia el sombra, con el cuerpo, con la mano. También les hablaba en el Xiaomi 12 que hay una tecnología exclusiva propia que se llama Adaptive Think, que con inteligencia artificial, depende del contenido que tengamos, pues va a adaptar los gercios para tener una buena experiencia sin afectar la batería. Vamos a tener incluso hasta un 50% mejor en cuanto a la eficiencia energética. En el tema de los altavoces, también son Harman Kardon. Sin embargo, ustedes pueden ver que hay cuatro. En el Xiaomi 12 teníamos dos. Ahora tenemos cuatro. Mejorando el tema del Twitter y el Subwoofer, que son simplemente los que hacen que como, que mirando una película de acción, estamos conectadísimos y sintamos como ese vacío del bajo. Eso permite que se escuche mucho mejor y que también la experiencia audiovisual, pues sea mucho mejor. Como les decía, ahorita con el Xiaomi 12, mi tema favorito, la carga Pro. Pasamos de 67 watts para cargar de 0 a 100 en 39 minutos. Acá tenemos la carga HyperCharge, 120 watts. Este cargador obviamente viene con nuestro celular en la caja y va a permitir cargar de 0 a 100% en aproximadamente 18 minutos. El resumen de lo que hemos visto hasta ahora del Xiaomi 12 Pro. Recuerden por favor las diferencias. Pantalla de más resolución, tres cámaras de 50 megapíxeles cada una y pues todo el tema que hablábamos de la HyperCharge. Antes quiero contarles un poco de los valores agregados que tenemos para todos nuestros clientes. Los dos primeros, tenemos YouTube Premium durante tres meses para poder descargar más de 80 millones de canciones, poder escuchar offline y bueno, muchas más ventajas como YouTube Premium. También tenemos la nube Google One con 100 gigas de almacenamiento gratis, también para que puedan descargar muchas películas y mucha música, pues gratuitamente obviamente. El siguiente es que tenemos dos años de garantía porque creemos en el producto y podemos agregar un año más, garantizando así que los usuarios estén pues mucho más tranquilos y seguros. Y la otra es que tenemos una reparación de pantalla gratis, reparación accidental. No estamos exentos que de pronto caminando, se nos resbala el celular, se nos caiga y pues la pantalla se dañó, se rompió. Entonces, durante los primeros meses de la compra, podemos ir al centro de servicio y bueno, ya no lo pueden arreglar gratis. Pero tengan en cuenta por favor, seis meses de la compra. Ahora sí pasamos así.